¡Dénganla! 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 Estúpido, me asustaste. No te atrevas a volver a hacerlo. Eres un desgracia, un oportunista. ¿Cómo debo ser? Señores, no quiero escándalos aquí. Por favor, compórtense. ¿Cómo puedes estarte besando con este imbécil cuando apenas hace unos días prometiste casarte conmigo? ¡Déjala en paz, ya! ¡Vete! ¡Vete, Mauricio! Por supuesto que me voy. No vale la pena pelear por ti. ¡Dénganla! ¡Dénganla! No, a ver, ¿cómo llegó esto a ti? ¡Dénganla! ¿Cómo llegó a tus manos? A ver, dímelo. ¡Ay, quítate! ¡No! ¡No! ¡Enfermeros! ¡Pónganle la camisa de fuerza! Sujétala. Mariana, por favor, no. Mariana, por favor. Mariana, por favor. Por favor. Por favor. Ven, por favor. ¡Ay! ¡Ay! Mariana, por favor. Mariana, por favor. ¡Ah! Pirita. Vamos por ella, espérame. porque voy a confesar todo lo que sea necesario con tal de salir de aquí. ¡Maldita! ¡Traidora muerta! ¡Qué hombre! ¡Déjame! ¡Gabino, suéltame! ¡Te oscura que te vas a arrepentir! ¡Déjame! ¡Feliz! ¡Vuelva a su país y déjenos en paz, maldito extranjero! ¡Ya sabes a qué a tenerte conmigo, imbécil! ¡Aquí le traigo su tecito! ¡Ven acá, imbécil! ¡Ahora, qué hice! ¿Por qué le contaste a mi hermano que la mujer que vino no traía ningún niño? Pues porque así fue. Y si yo le dije que venía con un niño, ¡tú tienes que apoyarme! ¡Eso es un niño! ¡Vamos! ¡Eso es un niño! ¡Suscríbete! ¡Es un niño! ¡Usted es un niño! ¡Es un niño! ¡Ya إ Russita pu 나눠le a ellos! ¡Es un niño! ¡Es un niño! ¡Es un niño! ¡Usted que no siga... ¿Quién es usted? Eso a ti no te importa. Eres la esposa de Fulgencio, ¿verdad? Mira, yo no tengo nada que ver con tu marido. Aquí hay más gente en serio. Mira, yo no sé quién te fue con el chiste, pero te aseguro que entre Fulgencio y yo no hay nada. ¡Ya cállate! Aquí está su comida, ingenierito. Muchas gracias. ¡Eres un imbécil! ¿A dónde cree que va, ingeniero? Eres un imbécil. ¡Germán! ¡Germán, suéltame, suéltame! ¡Germán! ¡Germán! ¡Muérete, maldita! ¡Muérete, maldita! ¡Muérete! ¡Germán! ¡Germán! Mamá. Ya pasó todo, pequeña. A ver, que tengo que amarrar en las manos. Se intenta algo, lo mato. ¡Oh! 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 Si se hubiera pelado ya estaría yo dándole cuentas a San Pedro ¡Dime dónde tienes escondido al ingeniero! ¡Te mato, marido! ¡Vete al cielo! ¡Siéntame! ¡El maldito sanguero ya no va a volverlo a ver! Mira, ¿sabes qué? Un niño fresa como tú, cualquiera le puede ganar y con una sola mano, ¿eh? Yo quiero que relenche. Más vente, sí, vete de aquí, por favor. A mí nadie me manda a volar, ¿eh? Porque tú y yo tenemos un hijo. Aguas, aguas, ahí viene el papá de Rosario. Pero esta vez te salvaste, pero esto no se va a quedar así, ¿eh? Fálgate, fálgate. ¿Qué? Mácil. ¡Ya está bellete, imbécil! ¡Ya está bellete, imbécil! ¡Ay, ay, ay! Tú eres un niño bien que nunca ha hecho nada en su vida y que se casó con una millonaria por interés. Me estás insultando. Ay, pero ¿qué les pasa? Están locos. No sé cómo a su edad se atreve a pararse en un escenario y hacer estas visiones. A ver, maestro. A mi par de viejas me llenaron el buche de piedritas. ¡Ay! Mamá mía, no termino de darles su merecido esta mamá. Ay, ya cálmate, mamá, por favor. A venir la policía y me van a clausurar el bar. Sí, es una... ¿Qué? Bandolera. ¿Cómo le dices bandolera? ¡Bandolera, bandolera! ¡Bandolera, bandolera! ¡Bandolera! 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 Pues yo soy tu padre, ¿te guste o no? ¡Y te vas a ir conmigo! ¡Bandolera, déjalo! ¡Tú no te metas, espirre! ¡Y no te van a quedar ganas de volverte a ir! ¡Toma! ¡Para que aprendas! ¿Qué acaso no soy el padre de tu hijo? Oye, estúpido, ¿y si estás atorgulloso de serlo, ¿por qué no te haces cargo de él, eh? ¡No te metas, niño! Eres un imbécil, eres un abusivo. ¡No, déjalo, Chema! ¡Déjalo, que lo vas a lastimar! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas, no te metas! ¡No eres un abusivo! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Déjame! 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 ¡Ay, ¿para qué fuiste a buscarlo? ¿Para acostarte con él? ¡Lárgate de aquí, ya me tienes harta! ¡Hoy, ya lo sabes! En tus manos está de que yo te deje en paz. Y a mí, por abrirle los ojos, me va a dar una buena recompensa por haberlo salvado de ti. ¿Qué está pasando aquí? Ay, mi reto, ayúdame, sálvame, quiere matarme. No te quería volver a ver por aquí, ¿eh? Suéltalo, suéltalo, no te atrevas a tocar. No eres nadie para por aquí vive nada. ¿No? ¿No? ¿Qué soy yo? ¡Déjalo, eres un abusivo, suéltalo! ¡Suéltalo, que no nos toques! ¿Qué es eso, Asario, vete? Suéltalo, Chema, déjalo, suéltalo, lo vas a lastimar, por favor, te lo suelgo, déjalo. ¡Suéltalo! ¡Chema es su dueño! ¡Yo también, mi chico! No, Chema, suéltalo. ¡No, canta, por favor! ¡Ya, por favor, ya, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ese desgraciado! ¡Basta ya, por favor, tranquilos! ¿Qué les pasa? Ayúdame a separarnos, por favor. ¡Basta, por favor! ¡Suéltame, suéltame! ¡Ya nos veremos las caras! Mi hermano nunca se va a casar con una cualquiera. ¡La cualquiera eres tú! ¡Lárgate, maldita! Me voy, no porque me corras, sino porque no quiero volver a verte. Tu presencia me repugna. ¿No le ha contado a Maite qué es lo que me dio a cambio de su libertad? ¡Aléjase de ella! Y no la vuelva a molestar porque se va a arrepentir el inmersión. Perdóname, Maite. Pero no puedo casarme contigo porque no te amo.